La película de Antiojito y Antifaz Mil intentos y un invento Primer largometraje argentino de dibujos animados Mil intentos y un invento Maravilloso dibujo animado en deslumbrantes colores Mil intentos y un invento Llena de ternura, alegría y emoción Que encantará a los chicos y atrapará a los grandes ¿Por qué me caigo y hago un papelón? Si te caes Antiojito, te levantas En el circo la función debe seguir Por querer ayudarlo a Don Payaso ¡Ay, tío! ¡En qué lío me metí! ¡No puedo frenar la escuda! ¡Listo, tío! ¡Ya está todo ordenado! Pero canta más fuerte, niño, que no te escucho bien ¿Y cómo lo va a escuchar bien con esos corchos que tienen las orejas? Sepa, señor, que yo llevo estos corchos porque guardo en mí solamente la buena música Mil intentos y un invento Llegará al corazón de toda la familia ¿Buscabas esta moneda, pequeño? Mil intentos y un invento Llena de alegría, emoción, ternura y humanidad Que usted y sus hijos jamás olvidarán Pero, si este es el único traje que tengo, Antiojito Conmovedora ternura y humana poesía En este film inolvidable de Antiojito y Antifaz Todo el mundo en esta vida va buscando la ocasión Cada cual a su manera de quedarse con el queso Equivando la trasera y salvando su pescuezo Como todo buen ratón Antiojito y Antifaz Interpretando las más hermosas canciones Que saldrán de todos los labios y quedarán en todos los corazones ¡Es mía! ¡No es 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 mía Proyección Internacional Hola Antiojito, ¿qué te sucede? ¿Estás desanimado? ¿Eh? ¿Quién habla? Soy yo, el banco de piedra Antiojito y Antifaz, en mil intentos y un invento El amor de un sobrino y las ilusiones de un tío En una historia cautivante, divertida y humana Con un profundo mensaje de amor y de fe La película de Antiojito Antiojito y Antifaz, una joya del cine nacional Que usted y sus hijos jamás olvidarán Próximamente, en esta sala